Por otro lado, en el Instituto Tecnológico de Saltillo emerge un frente feminista. Esto luego de las denuncias públicas hechas por alumnas que se organizaron para poner un alto al acoso y al hostigamiento por parte de profesores y alumnos. Están convocando a estudiantes y agresadas a aportar testimonios. Luego de que se ventilaran presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual en el Instituto Tecnológico de Saltillo por parte de algunos docentes, entre los que se encuentran jefes de departamentos, ha surgido un frente feminista en el instituto que propone habilitar un canal para reunir todas las denuncias y poner un alto a lo que aseguran se ha normalizado en el ITS. En redes sociales se creó una página llamada FEMITS en la que se advierte de este nuevo espacio que busca poner un alto a las situaciones de acoso que se han dado por parte de los profesores, pero también de los alumnos hacia sus compañeras, señalando que van a informar, levantar la voz y exhibir a los agresores y acosadores. El frente convoca a las alumnas y exalumnas que han padecido algún tipo de violencia a hacer llegar sus testimonios para visibilizar la magnitud de la problemática que se ha padecido en la institución y colgar los nombres y la breve descripción de los hechos en un tendedero virtual. Por ahora, el nuevo movimiento no quiso externar comentarios, pero una de las alumnas fundadoras comentó que no solo se evidenciará a los agresores, sino que se creará un espacio donde las mujeres se sientan en confianza y puedan tener actividades como conferencias, paneles, diálogos, entre otras. Luego del escándalo por presunto hostigamiento sexual de parte de profesores hacia alumnas, se esperaba que el tema del acoso se tratara en la mesa de diálogo que reunía a los sindicatos, dirección y autoridades de la SEDU y Tecnológico Nacional de México, pero esto no ocurrió, y es que los sindicatos abandonaron la mesa de diálogo pues los representantes del Tecnológico Nacional de México no llevaron la hoja de destitución de la directora María Gloria Hinojosa Ruiz, por lo que el tema no fue tratado nuevamente. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.